Vamos a compartir con ustedes imágenes del traslado de este detenido que fue, recordemos, apresado, lo contaba allí, el juez federal Ricardo Mianovich estaba dando clases de karate en un gimnasio en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, había ingresado de manera irregular, estaba siendo buscado por la Interpol, por la Policía Federal de la República Argentina, acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Se trata de esta persona que estuvo cuatro años prófugo y fue descubierto dando clases de karate a metros de una universidad en Santa Cruz de la Sierra. Pacheco era uno de los integrantes del denominado Clan Sosa, que llevaban adelante actividades vinculadas al narcotráfico en Presidencia Roque Sáenz Peña, con vínculos muy estrechos con un sector de la gendarmería en Sáenz Peña, con un sector de la Policía Federal y Provincial, e incluso con vínculos con la Justicia Federal de Sáenz Peña cuando estaba al mando del doctor Aranda, el conjuez Ricardo Miguel Aranda, que recordemos también está con una causa abierta, Miguel Aranda, porque cuando estaba al frente del Juzgado Federal de Sáenz Peña, aparentemente, y según la Fiscalía Federal, habría colaborado de alguna u otra forma con el Clan Sosa. Así informaba la prensa boliviana de la detención de Pacheco, uno de los integrantes del Clan Sosa, uno de los narcos más buscados del Chaco, que cayó en Bolivia. La noche de este martes, la policía extraditó a un ciudadano de nacionalidad argentina, identificado como Mauro Hernán Pacheco, de 35 años de edad. Él era buscado en su país por delitos de lavado de activos por narcotráfico, y en su país ofrecían una recompensa de 5 millones de pesos argentinos. Y encontramos a un ciudadano argentino que estaba siendo buscado por las autoridades del país, de Argentina, que estaba por el delito de legitimación de activos provenientes del narcotráfico. Es en esa situación que nosotros lo remitimos a las oficinas de inmigración, y posteriormente lo llevamos a Interpol para hacer la filiación del ciudadano, ya que el ciudadano no contaba con su documento de identidad al momento de tenerlo y aprenderlo. Él fue capturado en la zona norte de la ciudad, en un operativo ejecutado por Interpol Inmigración. Él se encontraba trabajando como instructor de artes marciales en un gimnasio. Es por eso que estaba puesto en las páginas del Ministerio de Gobierno de la República Argentina, para poder dar con este ciudadano, y nosotros nos constituimos y vivimos con este ciudadano, y reputamos a la Gendarmería Argentina para que así mismo se lo pueda llevar al lugar donde estaba siendo buscado. ¿Quién se apó la zona norte? ¿Él estaba decidiendo? Él estaba en un gimnasio, era profesor, se le estaba dando de profesor. Según informes proporcionados por la policía, esta persona supuestamente pertenecería a un clan denominado Sosa, dedicados al narcotráfico. Hasta el momento es la primera persona aprendida en el país. Sin embargo, se cree que cuatro más pertenecientes a este clan estarían prófugos.